Bien, buenas tardes a todos, siendo las 7.10, habiendo esperado el ratito flexible que tenemos que tener siempre para, ojalá, contar con una buena asistencia, vamos a comenzar con esta presentación, esta actividad que denominamos mesa de trabajo, actividad participativa respecto al turismo en Ollagüe, porque surgió esta idea, que me imagino que más de alguno de ustedes la debe haber tenido también, de potenciar el tema del turismo en Ollagüe, y bueno, a nosotros se nos encargó, a nuestro equipo se nos encargó ayudar a impulsar este proyecto, así que, sin más preámbulos, les doy la bienvenida a todos, gracias por su asistencia, y vamos a empezar entonces con la introducción, a contarles algunos detalles de esta idea, ¿verdad?, de este proyecto que está recién comenzando. Por favor, si alguien me puede confirmar que se está viendo el PowerPoint, la pantalla completa. Se está viendo el sistema. Muchas gracias. Bueno, comenzamos entonces con la presentación. La pregunta del millón. Ollagüe turístico. ¿Puede ser Ollagüe turístico? ¿Queremos que sea turístico? ¿Qué habría que hacer para que esto suceda? Eso es lo que vamos a empezar a intentar trabajar entre todos nosotros, con ustedes obviamente, ustedes son los que en última instancia, como se dice en chileno, cortan el queque respecto a para dónde va el desarrollo de la comuna. Nosotros obviamente con nuestro conocimiento queremos ayudar, pero en última instancia son ustedes la clave del éxito de este proyecto. ¿Cómo partió este proyecto? Ahí aparece el encargado de la oficina de turismo, don Ramón Corbalán, aparece la directora de Cernatura ahí, con un proyecto, con unos fondos que se concursaron en algún momento, y que Ramón presentó un proyecto en conjunto con su equipo y se ganó el primer lugar de ese concurso de innovación. Entonces, si ustedes quieren saber de dónde viene el financiamiento y de dónde viene un poquito la idea, ahí Ramón es persona clave en el impulso, en este primer impulso que se le está dando el tema del turismo este año, digámoslo así. No sé, Ramón, si te gustaría hacer una intervención, comentar algún aspecto de tu trabajo aquí. Sí, claro. Primero, darle las gracias a todas las personas que se han podido conectar, saludarlos en nombre de nuestro alcalde, Carlos Regá, y nuestro alcalde subrogante, don Jorge Berrío, darle la más calurosa bienvenida, y nuevamente agradecerles por darse el tiempo de haberse conectado el día de hoy. Como bien lo comentaba Cristian, este proyecto surgió ya el año pasado, el cual busca principalmente la capacitación de los actores de interés del sector turístico en la Comuna de Ollagüe. Estamos hablando de guías turísticos, establecimientos de alojamiento turístico, restaurantes y artesanos, y además dentro de este programa está la elaboración de una página web, y el levantamiento de un banco de imágenes, de fotografía, que bueno, nos vieron la semana, este comienzo de semana que estuvimos ahí con el equipo, con Cristian, que anduvimos para arriba y para abajo, a los cuales le agradezco mucho, toda la disponibilidad y profesionalismo que mostró el equipo de la empresa de Cristian, y luego ya tendremos también esa página. Pero a grandes rasgos, queremos apuntar a, como bien lo decía Cristian, desarrollar el sector turístico. Esta es nuestra primera instancia donde queremos saber su opinión, ver qué circuitos podríamos desarrollar, ver qué áreas les gustaría a ustedes desarrollarse, y por favor les pido que tomen la palabra y empoderemos de nuestra comuna. Eso por mi parte, Cristian. Gracias Ramón. Como bien dice Ramón, como decía el nombre de esta actividad, este es el momento para interrumpir, decir, no, esto me parece, esto no me parece, la idea es conversar, conversar acerca de lo que puede llegar a ser la comuna. Nosotros obviamente les traemos algunos adelantos, algunas oportunidades que visualizamos nosotros, pero ustedes son los que viven ahí y saben mejor que nadie cuáles son las riquezas del territorio. Para redondear un poquito lo que mencionó Ramón, existen cuatro aspectos de este proyecto, muy resumidos se los voy a comentar. Creación de circuitos, que conversemos más o menos por dónde partir, qué podemos ofrecer en términos de un producto turístico, que se transforme en un circuito, digámoslo así, o por lo menos esbozarlo, se sabe que se requieren muchos elementos para que un circuito se pueda desarrollar, pero por lo menos esbozarlo, porque lo que ustedes opinen, lo que ustedes propongan, va a empezar a dar luces de cómo debería desarrollarse el turismo en el futuro de la comuna, y obviamente después se pueden generar planes desde la municipalidad para potenciar esas ideas. O sea, lo primero que necesitamos son ideas, ideas de lo que queremos hacer. Obviamente, esto también va asociado a un programa de capacitación, con el sentido de que ustedes también vayan conociendo las complejidades y los distintos requerimientos que tiene hacer Turín, porque como cualquier industria productiva tiene sus condiciones, hay su forma de competir, hay sus requerimientos para poder hacer el trabajo correctamente, digámoslo así, y eso es un poquito también lo que nuestro equipo les quiere ofrecer, todo su conocimiento, ahí les voy a hablar un poquito acerca del equipo, personas que tienen mucha experiencia en la materia, así que van a poder tener línea directa con expertos en cada una de las materias que se planteó. Luego está lo del sitio web, y ojalá incluso que podamos incorporar el tema del comercio online, porque sabemos que el hecho de que estén allá en Oyahuasca, un poquito lejos de la ciudad de Calama, y por cierto, lejos de Santiago, puede provocar algunas desventajas, pero hoy día todo lo que es el comercio en línea también permite que tú vendas a cualquier parte del mundo, siempre que esté el producto bien mostrado y bien desarrollado, entonces, por ejemplo, nosotros ya sabemos que hay una agrupación de artesanos ahí, hay algunas cositas que se pueden empezar a vender, y la idea de esto es que hay una plataforma de productos de Oyahuasca que se pueda mostrar hacia afuera de la ciudad, digamos así. Sí, sí. Material audiovisual, fue lo que estuvimos haciendo la semana pasada, levantando videos, fotografías, y vamos a crear, en función de lo que vayamos conversando, algunos productos que puedan mostrar las bellezas de Oyahuasca. Obviamente, hay todo un efecto de demostración que se tiene que dar para que la gente diga y considere irlos a visitar. Ahí está. Ya, y por último, para entregarles detalles muy generales y no alargarme demasiado en este tema, saber que estamos aquí en el segundo hito, nosotros venimos trabajando con Ramón hace ya más de un mes, pero ya estamos aquí en el hito de configurar esta mesa, queremos hacerles encuestas, saber su opinión, y vamos a ejecutar también estas relatorías y al final de febrero, entre mediados y finales de febrero, deberíamos tener entonces el resultado de todo este esfuerzo que estamos haciendo entre todos. ¿Ya? Relativo al equipo gestor, les puedo contar que contamos con Silvia Lisoni, ella está construyendo un hotel en Chichiu y tiene vasta experiencia en el tema del turismo, tal vez una de las primeras agencias de Calama, si es que no la primera, y ella nos va a contar de primera fuente cómo es esto dedicarse al turismo. Eso va a estar dentro de uno de los módulos y varios módulos de los que hace ella. Martín Vega, de Pimiento Tour, es de María Elena y también está relacionado, él también tiene su propia agencia y sabe muy bien qué hay que hacer y qué no hay que hacer y cuáles son las trabas y cuáles son las ventajas de dedicarse a esto. Pablo Cortés, también ahí colaborador de Martín, también tiene experiencia trabajando y desarrollando el turismo desde la municipalidad de María Elena. Martín Muñoz administra actualmente un hotel en San Pedro de Atacama, Rodrigo Alzamendi, es montañista y obviamente se dedica a eso y puede entregarnos información de excelente calidad respecto a cómo se mueve el mundo del montañismo, también respecto a las precauciones que hay que tener y ese tipo de cosas. Después está Leonor Barra, que es psicóloga y que nos va a ayudar hoy con darle este primer impulso a nuestro proyecto. Valentina Arenas, que es fisioterapeuta y también trabaja en turismo en San Pedro de Atacama. Conoce muy bien, ha trabajado en los hoteles grandes de San Pedro, en los que son más lujosos también y ella también nos puede dar otra perspectiva de otro tipo de turismo que a lo mejor nosotros normalmente no accedemos, estamos hablando de hoteles que cobran, no sé, 300 mil pesos la noche, por decir algo. Yanina Arenas está encargada de todo lo que tiene que ver con las capacitaciones en el área de alimentación. Ella tiene una empresa actualmente, ofrece servicios a la minería, alimentación, pero también han tenido carritos de comida y saben muy bien todas las restricciones y las complejidades que tiene dedicarse al tema de la gastronomía y por eso también pensamos que va a ser una experiencia que ustedes van a poder conocer en primera persona. Lorena Cepeda, también colaboradora de este equipo, también tiene experiencia con respecto a la administración en el Tatio, entonces ella sabe muy bien lo que está pasando respecto a cómo administrar estos sitios turísticos, cuáles son las complejidades, cuáles son los problemas que surgen de tener un sitio operativo y ella también nos va a poder contar acerca de eso. Luego está Elena, que probablemente nos llamó por teléfono hoy día, que es nuestro apoyo para poder ofrecerles un mejor servicio y finalmente estoy yo, Cristian Tellez, coordinando a todo este equipo gestor para efectos de que ojalá cada una de las personas que está aquí enunciadas reciba y pueda transmitirles de mejor forma la experiencia. Ahora bien, respecto a la pregunta, ¿puede Ollagüe ser turístico? Yo les quiero mostrar un pequeño videito, voy a compartir pantalla, para que pongamos sobre la mesa, bueno, qué tiene de interesante Ollagüe, denme un segundito. Cristóbal, se está escuchando, ¿verdad? Cristóbal, Timoteo, Ángel, ¿ya? ¿lo digo? Juan, Bernardo, Faustina, Palmira, Benajes, Benajes, Providencia, Ascensión, Pérez, Si lo que te gusta de viajar es ver caras nuevas en Mirabete de la Sierra, eso solo te va a llevar 12 segundos. Ven a Mirabete, www, el pueblo en el que nunca pasa nada, punto com. uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, copas de hoyo, copas. aquí nunca pasa nada, y a ti cuánto hace que no te pasa nada. Ven a Mirabete, www, el pueblo en el que nunca pasa nada, punto com. Timoteo, yo nunca había visto este guijarro en el río. Yo tampoco. Aquí nunca pasa nada, y a ti cuánto hace que no te pasa nada. Ven a Mirabete, www, el pueblo en el que nunca pasa nada, punto com. Mirabete de la Sierra, un lugar único, lejos del mundanal ruido. En sus apacibles calles, no hay coches, no hay semáforos, bueno, de hecho, no hay nadie. La hora punta es la compra del pan. El tiempo no pasa ni adelantando la hora. el acontecimiento más importante del año fue el cambio de luz, de ángel. Aquí nunca pasa nada. Y a ti cuánto hace que no te pasa nada. Ven a Mirabete, www, el pueblo en el que nunca pasa nada, punto com. Bien, yo quería mostrarles ese videíto, y quería plantearles una pregunta. Acaban de ver Mirabete de la Sierra, un pueblo en España, que se definió como el pueblo donde nunca pasa nada. Me gustaría aquí abrir el micrófono para que ustedes me digan o me comenten su opinión. ¿Por qué creen que yo les estoy mostrando esto? Abramos un poquito un debate. si alguien puede levantar la manito con el sistema este es ideal. ¿Hay alguien por ahí que quiera participar o audinar? De momento no recibo ningún mensajito así que vamos a continuar entonces. No sé si alguien quiere opinar y si quieren opinar ya saben me interrumpen simplemente. Continúo. Como mencionó Ramón nosotros estuvimos la semana pasada esta semana que recién terminó visitando Ollagüe y nosotros obviamente opinamos de que tienen un tesoro hay un diamante en bruto y les queremos dar un pequeño adelanto obviamente de lo que pudimos visualizar. Ahí por ejemplo tenemos una imagen del volcán Poruñita nos tocó un día esto fue el último día pero nos tocó un día nublado con ese clima cambiante que tiene Ollagüe pero que le agrega mucho colorido al paisaje obviamente nosotros pensamos que la belleza escénica de Ollagüe es algo que sin duda se puede destacar. Esta fotito creemos que grafica un poco aquello. Acá hay otra fotito de los espejos gigantes que ustedes tienen ahí los salares las lagunas cuando no corre viento los espejos definitivamente son algo sumamente atractivo estar ahí en los salares en la tranquilidad en un lugar donde no hay nadie digámoslo así es algo que puede conectarse con esto del pueblo donde nunca sucede nada a lo mejor la paz vender ofrecerle paz a los visitantes es algo que actualmente puede ser muy atractivo ¿verdad? estamos pasando tiempos sumamente turbulentos con esto del COVID y todo y poder irse a un lugar donde tú realmente vas a estar en paz porque no hay nadie cerca porque no hay ruido lo único que hay es naturaleza puede ser una ventaja estratégica tremenda ¿verdad? Obviamente también ustedes tienen ahí los volcanes nosotros obviamente quisimos hacer estas fotografías para graficar un poquito que los volcanes son atractivos para mucha gente hace unos años atrás me tocó me llamaron unas personas de Santiago y me dijeron nos llevarías hasta Escotán yo les pregunté bueno pero ¿por qué específicamente hasta el retén de Escotán que era donde se querían quedar? y era porque querían aclimatar para subir el San Pedro y el San Pablo y obviamente yo me enteré de eso solo cuando iba en el camino con ellas y me fueron contando un poco en qué estaban ¿verdad? pero esto nos abre la idea de que lo mejor Ollagüe ya con la infraestructura que tiene podría ser un centro de aclimatación para la escalada para que todos los que se dedican al montañismo puedan aclimatarse ¿verdad? el tema de la altura entonces pasa a ser una ventaja para ustedes obviamente tener todos esos volcanes alrededor también yo creo que estas imágenes las ven ustedes con mucha frecuencia pero nosotros que estamos en la ciudad en Calama o tal vez en otra ciudad de Santiago Antofagasta piensen que la naturaleza cada vez está más lejos y ustedes la tienen ahí a poquitos kilómetros y pueden ir a verla cuando gusten y obviamente esto es algo que cada vez se está volviendo más difícil de de ver ¿verdad? está todo intervenido bueno aquí el mismo Salar de alguna forma ya hay algunas empresas ahí que están haciendo extracción de minerales pero todavía hay mucha belleza muy cerca ¿verdad? y eso es algo que puede ser una ventaja para ustedes Aguas Calientes este es un lugar a nosotros nosotros quedamos fascinados con este con este lugar y su aspecto ¿verdad? se puede descansar ahí ya hay algo de infraestructura instalada pero no hay letreros todavía alguien que no conoce no sabe cómo llegar y eso puede ser una ventaja también y eso es algo que hay que conversarlo también ustedes tienen que decidirlo como estrategia de desarrollo a lo mejor este lugar deben pensarlo para que ojalá nunca llegue a estar lleno porque conocemos la experiencia de San Pedro Atacama por ejemplo y sabemos de que a veces muchas personas muchos visitantes no es aconsejable no es y provocan mucho impacto entonces también tenemos que poner la variable del cuidado la naturaleza del desarrollo sostenible de la industria turística sobre la mesa tenemos que ver de no perturbar en demasía el territorio que estamos trabajando porque si no después se destruye también la erosión en fin comienzan muchas externalidades negativas de una industria turística que no se desarrolla correctamente entonces eso también es bueno que lo conversemos hoy día la astrofotografía esta fotografía la tomamos ahí en Buenaventura como a cuántos serían unos 10 kilómetros del Ollagüe con el volcán de fondo y ustedes ahí como municipalidad han hecho un trabajo para conservar las luminarias del pueblo apuntando hacia el suelo su luz eso es un tremendo acierto porque cuidar los cielos y su oscuridad hoy en día es un privilegio también en unas experiencias anteriores me tocó una una turista inglesa que me decía yo no había visto en 33 años que ella tenía nunca había visto una estrella fugaz imagínese entonces la posibilidad de que usted pueda decir bueno vamos a hacer astrofotografía y tal vez hasta pueda haber estrellas fugaces identificar las distintas constelaciones también pueden desarrollar el tema de de la astronomía pero desde la perspectiva quechua desde la perspectiva de ustedes como comunidad indígena y no como la historia que nos cuenta occidente al respecto ahí por ejemplo Silvia Lisoni va a hacer un módulo específico que habla de la de cómo las culturas indígenas miraban el cielo eso es un valor agregado porque obviamente los europeos no te pueden hablar de eso porque el territorio es lo que te da la pertinencia aquí también entonces esta es otra de las oportunidades que nosotros visualizamos esta fotito la tomamos como les decía la semana pasada y tienen ahí unos escenarios unos lugares que sin duda se pueden aprovechar así como están para desarrollar turismo por otro lado esta también fue una fotito tomada en nuestra campaña sentimos que el tipo de viajero que reciba Ollagüe no necesariamente es un público masivo sino que Ollagüe bien podría ser un lugar de intereses especiales para montañistas para personas relacionadas al tema del deporte porque belleza hay y obviamente nosotros aquí en esta fotito es una pincelada de todo lo que vimos ya tenemos ya tenemos un banco de imágenes bien potente pero ahí antes que uno empiece a publicitar y publicar cosas tiene que estar la conversa de bueno qué mostramos qué no mostramos sin faltarle respeto a nadie tampoco por eso por ejemplo aquí esto fue camino a Koska y yo tengo entendido que Koska a lo mejor no se quiere trabajar con un sentido turístico y eso se entiende o sea nosotros y sobre todo ustedes son los que tienen que decir qué es turístico y qué vamos a conservar para nosotros ¿verdad? eso también es parte de la decisión eso lo ve un plat de tour por ejemplo pero el plat de tour nace a raíz de lo que la comunidad vaya pidiendo indicando y manifestando en ese sentido por eso es importante de que ustedes como comuneros y habitantes de Ollagüe tengan la palabra y expresen también sus ideas al respecto lo ideal es que entre todos vayamos aprendiendo y tomando decisiones para avanzar en esto de desarrollar el turismo y por supuesto y por eso coloqué esta imagen al final porque el patrimonio y en última instancia las personas que viven en Ollagüe pueden resultar tal vez uno de los aspectos más importantes a dar a conocer lo que se hace cómo se hace la vibra que le llaman a algunos es algo propio de ustedes y eso evita que entremos en las comparaciones odiosas así de que ya bueno la segunda región es San Pedro Atacama y se olviden de que hay otros destinos que tienen otras características y también otra belleza ¿verdad? esa es la belleza que nosotros tenemos que saber poner en valor para que nos podamos también transformar en un destino turístico único ¿verdad? y que podamos hacer oferta eso es un poquito lo que estamos buscando de alguna manera definir en conjunto con ustedes podemos hacer oferta qué mostramos qué no mostramos cómo lo mostramos y en función de eso también empezar a decidir las estrategias de comunicación porque por un lado está la oferta y por otro lado está la demanda y las estrategias de comunicación lo que nosotros hagamos para alcanzar esa demanda también es súper importante porque no sacamos nada con tener un destino súper bonito y que nadie nos conozca y entonces no nos van a llegar turistas y por otro lado si invitamos a todo el mundo podríamos provocar un colapso si la estrategia comercial sale la estrategia de marketing es buena podríamos provocar un colapso al hacer que mucha gente nos llegue de un paraguaso entonces ahí es donde de alguna forma nosotros queremos invitarlos a ustedes a que opinen ahí Víctor Nina está levantando la manito así que le vamos a dar la palabra porque para eso estamos aquí hoy en día queremos saber tú qué opinas a ver Víctor hola Cristian hola hola cuéntanos qué opinas buenas tardes y la verdad que interesante el tema la verdad es que hacía falta creo que hay que hacer algo más grande pero tenemos que empezar por algo está bien o sea es que yo quería hacer un comentario con respecto a la foto que publicaste recién donde está el elefante si bien esa roca si tú la ves de cierta perspectiva toma la la forma de un elefante cierto es una piedra erosionada con el tiempo pero además es muy débil si nosotros empezamos a hacer eso lo que están haciendo precisamente esas personas no nos va a durar mucho tiempo hago el llamado para que tratemos de evitar ese tipo de foto para proteger la piedra del elefante pero no de tan cerca porque si vamos a estar así un par de años va a existir y vamos a tener un lugar menos ese es el comentario que quería hacer perfecto Víctor eso es precisamente lo que queríamos provocar con estas fotos porque nosotros no somos los que habitamos el territorio y muchas veces uno no tiene cómo saber eso ahí es donde uno tiene que antes de desarrollar cualquier sitio tiene que ver primero su capacidad de carga las complejidades lo que podría suceder esto se vio suceder lo que dices tú en San Pedro Atacama donde estaban las tres marías hasta que se subió un turista y quedaron dos y media o dos ¿verdad? aquí obviamente nosotros pedimos las disculpas correspondientes porque no lo sabíamos pero eso es precisamente lo que tenemos que consensuar entre todos tenemos que saber muy bien qué se puede mostrar y qué no lo mencioné anteriormente porque claro gráficamente la imagen es súper atractiva pero estamos provocando precisamente lo que no queremos que se destruya el territorio entonces ahí es donde ustedes tienen la palabra y tienen que decir esto sí esto no esto bajo esta circunstancia a lo mejor hay que hacer camino a lo mejor no hay que hacer camino a lo mejor ustedes deciden no pavimentar ninguno de los caminos que está alrededor para efectos de que no llegue cualquier persona porque además si difundimos masivamente lo que va a suceder es que mucha gente va a querer sacarse una foto así ahí y como bien decía Víctor vamos a perder ese lugar así que gracias Víctor y estamos aquí para eso Janet Troncoso está levantando la manito sí hola buenas tardes a todos yo tengo una consulta quería preguntarle porque ustedes son los expertos en este tema y quería preguntar porque siempre he visto a través de los años la municipalidad ha hecho varias versiones de revistas digamos donde difunden algunos atractivos turísticos de Ollagua ya como esa foto la que vemos ahí donde hay dos personas que no pertenecen a nuestra localidad ustedes como como expertos en este tema es bueno que aparezca otro tipo de gente que no es que no somos nosotros o si esa foto aparezco yo no sé con cualquier cualquier otra persona de aquí tiene un valor agregado o no es así desde su perspectiva ¿qué opinan sobre eso? Bueno respecto a eso eso tiene que ver o se puede abordar desde la perspectiva del marketing uno cuando produce estas fotografías porque como bien dices tú estos chicos que aparecen aquí en la foto son modelos que nosotros conseguimos uno con la fotografía puede comunicar cosas y lo que necesitamos comunicar y lo que Ollagua comunica depende de ustedes si hubiéramos puesto aquí una rubia probablemente estaríamos apelando al público europeo o a los gringos dicho así en buen chileno pero también si ustedes quieren reflejar que lo que queremos invitar primero son los chilenos por ejemplo tenemos que hacer un ejercicio de conseguir al modelo adecuado ¿y cuál es el modelo adecuado? el que se defina estratégicamente ¿ya? entonces no se trata de solamente sacarle una foto a alguien que va pasando sino también tenemos que tener algunas consideraciones de aspecto comercial si la persona que aparece ahí apela al al público objetivo que nosotros estamos definiendo o no esto como les decía y ese fue el sentido de 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 esta primera aproximación que nosotros tuvimos es poner sobre la mesa los temas discutirlos y y bueno también nos va a tocar junto con ustedes definir a quién apuntamos a quién queremos invitar a lo mejor ustedes van a decir queremos invitar solamente a chilenos sobre los 50 años eh y de determinado eh ciudad ahora tienen que tener en cuenta que eh la altura ahí le puede jugar en contra a los adultos mayores ¿podemos hacer turismo para adultos mayores? Esas son las preguntas que nosotros tenemos que irnos contestando y también conversando con nuestros compañeros con la misma gente de la comunidad eh ahí Ramón está levantando la manito Janet no sé si te quedó eh más o menos eh claro mi postura al respecto o sea sí perfecto ahora entendí eh la forma eh hace muchos años que me causaba esa duda como le decía vi he visto varias versiones y nunca salimos nosotros entonces eh por eso era era mi duda y ahora que que vi directamente esta foto eh la quise hacer muchas gracias bueno eh efectivamente Janet ahí por eso también conloqué esta foto que aparece a continuación ustedes yo lo dije recién ustedes son clave en este proceso o sea si ustedes no quieren hacer turismo entonces no hay nada que hacer eh por el contrario nosotros los los queremos de alguna forma motivar a que ustedes se empoderen porque eso va a ser lo que les va a permitir diferenciarse no somos iguales a las comunidades que están en San Pedro Caspana Toconce a mí que me ha tocado trabajar con varias comunidades eh puedo decir que entiendo súper bien que ninguna es igual a la otra son todas como pequeños países y eso es un poco el encanto que uno tiene que saberle extraer a cada una de las localidades y también después comunicar a través de una fotografía por ahora hicimos este ejercicio pero lo que lo que dices tú está muy bien tienen que aparecer los comuneros Ramón está levantando la manito por ahí sí muchas gracias Cristian sumándome a lo que tú decías respondiendo a la a la consulta de la señora Janet eh con respecto a lo de las revistas que se ha publicado por parte del municipio hay que señalar que esas fueron iniciativas eh puntuales sin necesariamente responder a un plan a largo plazo lo que buscamos en esta instancia y que me suma lo que dice Cristian y lo incito por favor a a seguir colaborando con con nosotros es que sentemos las bases de hacia dónde queremos nosotros llegar con el el turismo a nivel local y qué es lo que nosotros queremos mostrar en Ollagüe cosa que sigamos una línea gráfica eh y un plan de trabajo a mediano y largo plazo que podamos seguir explotando y no solamente quedarnos en iniciativas puntuales eh como lo que estaba ocurriendo hace un tiempo atrás eso Cristian bueno efectivamente ahí tienen un a Ramón que tiene mucha eh tiene una gran iniciativa tiene ganas de de empujar este tema pero obviamente él no puede hacerlo solo ustedes tienen que tomar ahí la iniciativa eh el documento maestro tendría que ser un plan de tour que sería bueno que se empezara a proyectar ya pero mientras tanto hay que hacer este ejercicio de de conversar decir no a mí me parece a mí no me parece eh yo propongo esto porque también hay que ser súper eh constructivo en esto al respecto y como para ir complementando esta idea que les estoy estas ideas que les estamos tratando de compartir eh fue que invitamos a la psicóloga Leonor Barra eh para que ella nos cuente un poquito eh comparta con nosotros unas pequeñas eh reflexiones no sé Leonor ¿estás por ahí? Sí ¿comparto yo pantalla o la pones tú? No compártela compártela tú Davidita ¿estás por ahí? ¿estás por ahí? A ver ahí Espérate Ahí Ustedes me indican si se ve ¿se ve bien? ¿se ve bien? Sí Ya Perfecto Ponerlo en pantalla completa eso sí Ah Ahí Perfecto Ya En todo caso cualquier cosa que nos resulte me van a tener que disculpar porque estoy combatiendo contra la nueva tecnología y lo que tenemos que hacer ahora no soy precisamente una experta Bueno Bueno en primer lugar darle las gracias quienes están compartiendo en estos momentos y la idea es presentarles una perspectiva siguiendo la línea de lo que decía Cristian de lo que ustedes quieren hacer y de lo que ustedes quieren mostrar quise tomar un poquitito algo de lo que son las tradiciones de sus orígenes ¿ya? La pregunta va más o menos en la misma línea de lo que decía Cristian ¿qué deseamos lograr para nosotros y nuestra comunidad? ¿ya? Es algo que tenemos que conversar más allá de lo que podamos hoy día ir apuntando es bueno que generen alguna conversación entre ustedes los mismos comuneros las personas que habitan en Oyahuas ¿ya? que son los que están en el territorio y son los que les van a dar el mayor sentido y la mayor pertinencia a lo que ocurre en Oyahuas ¿ya? Nosotros acá estamos para apoyar para ir juntando ideas y trabajando con ustedes pero ustedes son los dueños de todo esto Bueno y quise buscando buscando información encontré ahí les dejo la fuente del mundo quechua hay un un cuento que se le cuenta a los niños que está en una publicación especial cuando se está trabajando con educación digamos donde se toman en cuenta las las comunidades que habitan los territorios las distintas comunidades y esta este cuento lo encontré muy bonito es muy simple y tiene todo el sentido de algo que ustedes conocen muy bien bueno les cuento esta era una hormiguita que iba de regreso a su casa y de repente se encuentra con que el río había crecido y tenía que cruzar el río entonces ¿cómo lo hace? a ver dice ¿qué es lo que puedo hacer? ¿cómo lo hago? y se le ocurre y dice ¡ah! perfecto voy a conseguir una hojita de un árbol que está por acá me voy a subir a la hojita y voy a cruzar el río pero había un gusano un pequeño gusano que la estaba observando y veía que la hormiguita buscaba y buscaba tratando de acomodar una hoja y le pregunta y le pregunta y le dice ¿qué está haciendo? entonces ella le dice que tiene que cruzar el río para ir de regreso a su casa y que lo va a hacer en una hojita entonces el gusano se queda pensando la mira y le dice ¿pero sabes una cosa? con toda la corriente que lleva el río no te va a servir no te va a servir una hojita porque lo más probable es que se dé vuelta y tú te caigas y no puedas no puedas cruzar el río incluso hasta podrías morir pero ¿sabes qué? le dice te voy a hacer una sugerencia yo conozco a la señora araña y creo que podríamos ir a conversar con ella y a lo mejor nos puede ayudar a idear alguna forma en que tú cruzas el río sin ningún problema y puedas volver a la casa y puedas volver con los tuyos van los dos la hormiga le dice perfecto vamos entonces van a conversar con la señora araña y le cuentan le dice mira le dice el gusanito mire señora araña nuestra amiga acá la hormiga necesita volver a su casa pero el río tiene mucha corriente y no sabemos cómo ella puede cruzar sin que le pase nada y pueda volver con los suyos entonces doña araña le dice perfecto ustedes empiecen a juntar ramitas y palitos y mientras tanto yo aprovecho de ir tejiendo producto de este trabajo en conjunto se construye un pequeño puente donde la hormiga sencillamente lo ponen sobre el río ese puentecito y la hormiga cruza sin ningún problema el gusano y la señora araña quedan encantados y muy satisfechos porque cada uno desde su propia capacidad ayudó a la hormiga a cruzar tranquilamente y a salvo el río que le podía provocar la muerte ahora este cuento me parece muy interesante porque tiene que ver con lo que ustedes van a hacer o lo que ustedes están haciendo son los que mejor conocen el concepto del año cooperar ser solidarios apoyarse mutuamente vivir en conexión con la naturaleza y poder generar relaciones sociales basadas en la ayuda mutua ¿bien? por ejemplo si ustedes se van a dedicar al turismo habrá algún comunero que tendrá a lo mejor un hostal ¿verdad? bueno ese comunero se va a dedicar al trabajo del hostal pero él puede cooperar con los turistas que lleguen ahí por ejemplo recomendándole a una persona que se dedique a ser guiado turístico conociendo la historia del territorio para llevarlo a lugares determinados ustedes mejor que nadie conocen esto lamentablemente nuestra sociedad hoy en día la sociedad central en nuestra cultura estas relaciones se han ido perdiendo por favor ustedes no hagan lo mismo es verdad que cada uno de nosotros tenemos de pronto la intención de conseguir algo que sea de importancia para nosotros mismos para nuestra sobrevivencia para nuestra familia pero no nos olvidemos que estamos todos interconectados tenerlo presente y acá les voy a dejar un tremendo desafío esta es la iglesia de ustedes del pueblo San Antonio de Padre yo quiero preguntar por qué San Antonio es el es quien ustedes veneran en la iglesia y es el santo patrono y celebran su fiesta en junio por qué San Antonio de Padua me pueden contar alguien que sepa por qué San Antonio de Padua ¿hay alguien que nos puede que quisiera alguien que nos puede ayudar por lo menos ustedes realizan una fiesta en esa época ¿verdad? es cuando tengo entendido por acá que es el 13 de junio ¿sí? que es la fiesta del santo patrono ¿por qué San Antonio de Padua? bueno les llevo esa tarea y les muestro esta imagen y con esto quiero terminar una pequeña reflexión les cuento cuál es el vínculo que uno ve desde afuera acá donde estoy mostrando en la parte izquierda de su pantalla está la iglesia de San Antonio de Lisboa San Antonio de Padua era portugués nació en Lisboa en Portugal y esta iglesia se construyó sobre el recinto donde nació San Antonio de Padua por allá por el 1100 y tanto 1200 la que tienen al extremo derecho es la basílica de San Antonio de Padua en Padua en Italia en el norte de Italia cerca de Venecia en la zona del Vene entonces ¿por qué les digo esto? ¿por qué les pongo esta imagen? es para mostrarles que por ejemplo es súper importante que ustedes sus relatos con respecto a cuáles son los puntos importantes que en algún momento van a mostrar supónganse ustedes que llega un turista y les pregunte lo mismo que les pregunto yo ¿por qué ustedes veneran a San Antonio de Padua? seguramente cuando ustedes lo conversen más tarde con su conocido con su familia con los abuelos con las personas mayores les van a contar o les van a decir cuál es el origen de esta veneración a este santo patrón entonces lo importante es conocer esa historia porque el día de mañana cuando ustedes estén siendo guiados turísticos por ejemplo de las personas que se quieren dedicar a lo que es guiados turísticos alguien le puede preguntar ¿por qué? a lo mejor no va a haber una sola historia no importa eso es lo importante rescatar lo que se ha ido dando a través del tiempo entonces habrá un abuelo que a lo mejor va a decir ¿sabes por qué se construyó esta iglesia? ¿por qué San Antonio? hay una historia y esa historia es la que ustedes tienen que ir contando tenemos la impresión muy probable que Ollagüe va a ser un destino es un destino para intereses especiales no va a ir cualquier persona y creanme ustedes que cuando no va cualquier persona los turistas preguntan todo lo interesante es tener un relato que tenga coherencia porque ustedes saben por ejemplo en San Pedro de Atacama hay lugares donde dependiendo con el día que vayas te va a contar una historia completamente diferente y no necesariamente es la historia que recoge la vivencia de la gente del territorio ustedes no pueden permitir eso tienen que tener sus propios relatos unificarlos en el sentido que por muy diferentes que sean hay unos abuelos que dicen tal cosa otros abuelos dicen esto presentan las alternativas ¿se fijan? entonces los dejo con ese desafío uno de los tantos que vamos a tener en todo este proceso ¿por qué se venera San Antonio de Padua? fíjense con estado en Ollagüe a 3.700 metros de altura con un lugar que tiene tan lejano como Italia o Portugal San Antonio de Padua por lo que estuve revisando saben que en Chile solamente hay cuatro lugares donde se venera y donde santo patrono uno de ellos es San Antonio de Matillas ¿sí? Yanet está levantando la manito seguro quiere complementar algo al respecto Yanet adelante y la verdad es que eso es justamente lo que a través de la asociación de turismo queremos llegar a lograr poder tener una sola voz en cada uno de nuestros relatos yo no quise contestar recién la pregunta porque no siento que sea la persona adecuada si me gustaría que no sé Víctor Nina o don Sergio Segovia que son que los veo aquí conectados que son parte de la familia de esclavos nos pudiesen contar esa parte como para tenerla nosotros claro y no decir lo que nosotros creemos ya porque esa me imagino que debe ser la historia real así que los invito a comentar Víctor ¿está por ahí? ¿o cuál es la otra persona que mencionaste Yanet perdón? yo veo acá don Sergio Segovia no sé si él estará o hay otra persona detrás de ese nombre quizá algún familiar pero a ver si nos pueden contar ahora sí me escuchan te escuchamos Víctor bueno yo lo que quiero si aquí nos estamos poniendo de acuerdo cómo vamos a abordar el trabajo del tema turismo de aquí en adelante o ya empezar a guardar relatos como lo que está pidiendo no me acuerdo el nombre de la señora Leonor Barra claro y si esto va a quedar registrado y esto va a quedar para el trabajo más adelante porque si vamos a trabajar por mesas más adelante creo que sería el momento bueno por lo pronto estamos grabando esta esta actividad para el efecto que quiere registro pero obviamente la idea es que nos volvamos a juntar y trabajemos ¿escuchan? aló sí Víctor ¿me escuchan cierto? sí lo que pasa es que no sé se perdió el internet lo que pasa es que la pregunta era si más adelante vamos a generar mesas de trabajo donde podamos abordar estos temas ponernos de acuerdo y tener un solo relato o es a partir de este momento porque sea así yo les cuento cómo nació la fiesta de San Antonio como te decía obviamente la idea es ir estableciendo información que sea útil para toda la comunidad para todos los que se estén dedicando vamos a hacer instancias de colaboración más adelante pero si gustas ahora se está grabando la charla esta y quedaría registrado desde ya ¿te gustaría comentar al respecto o prefieres hacerlo en otro momento? si me escuchas ¿cierto? sí don Víctor ningún problema ya a ver lo que pasa es que bueno mi familia mi familia está de antes de la guerra del pacífico cuando este sector era Bolivia posterior a eso cuando 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 transcurrió todo el tema de la guerra del pacífico había mucha conexión entre Uyagüe y San Agustín antes antes de la guerra del pacífico cuando todo esto era Bolivia una vez transcurrido eso con el tiempo le entregan la imagen de San Antonio a mi bisabuelo que se llama Juan Huanca y mi bisabuela Julino José y ellos tuvieron que ellos viviendo aquí en vivían en Cuchicha en el sector de Cuchicha ellos tuvieron que caminar hasta San Agustín para ir a buscar la imagen de San Antonio y a partir de ese momento se empezó la celebración del Santo Patrono de Uyagüe que hoy es Santo Patrono de Uyagüe aproximadamente como en el año 1930 1935 es una cosa que aún no está claro pero más o menos por ahí después de ahí hasta aproximadamente el año 1959 varias veces la fiesta se realizó entre Cuchicha y Buenaventura que era un campamento actualmente es un campamento abandonado un campamento azofrero ya abandonado pero en ese tiempo aún estaba habitado porque mi bisabuelo ellos vivieron en Cuchicha en algún momento después que ellos ofrecieron tomó desde ahí desde ese momento todas nuestras familias pasaron a ser esclavos somos como la familia que empezó con la fiesta de San Antonio y a esos se les llaman esclavos y a partir de entonces somos los encargados de la fiesta no somos los que desarrollamos la fiesta no para nada porque todos los años se van cambiando los pasantes pero a partir de entonces cuando fallece mi bisabuelo queda a cargo mi abuelo Benito Huanca y mi abuelo Benito Huanca él seguía con ese devenir entre Cuchicha y Buenaventura de hecho él trabajó en el control de las bombas que estaban en Cuchicha que bueno todavía que han levantado las casas que están ahí ya no está la bomba nada pero de ahí se sacaba agua para Buenaventura y para el forrocarril que en ese tiempo era muy fuerte el movimiento del forrocarril entonces como digo hasta el año 59 en algunos años se celebraba en Cuchicha otro año en Buenaventura y así hasta que el año 1960 es trasladado la imagen de San Antonio a Ollagüe y definitivamente ya se quedó en Ollagüe y el primer lugar donde llegaron fue en la calle Freire que actualmente existe de hecho en esa misma calle está la la sala del San Antonio del primer San Antonio que se celebra aquí a Ollagüe que hoy en día es San Antonio de Alferado cuando llegó llegó como a la vuelta como las primeras casas que están entrando a la calle Freire la celebración no era una celebración como se hace actualmente más bien era en una casa en una pieza de 3x3 4x4 no era más había poca gente más bien era juntarse compartir y siempre fue así desde cuando se hacía en Cuchicha cuando se hacía en Buenaventura la fiesta siempre se celebraba así y la música que se colocaba era el bombito las anatas y de esa manera se celebraba la fiesta y del año 60 hasta el 70 y algo ya a fines de los 70 la fiesta se sigue celebrando en la misma calle pero siempre en distintos lugares se cambiaba al frente después se devolvía siempre en la misma calle Freire y bajo esa misma condición después lo que no tengo claro pero me parece que es el año 80 no sé si año 80 81 por ahí toma la fiesta Mario Bello que era es el hijo de don Carlos que en este momento se decía don Carlos Bello que era el que estaba a cargo del campamento sofrero de Anincha entonces él va a tener tanto poder él mandó a construir una sala especial para San Antonio que es la sala actual pero no con las mismas características de hecho esa sala era como un cuarto de lo que es ahora y en ese momento mandó a construir la sala y ese año también fue el primer año donde donde trajeron las bandas de bronce fue el primer año que llegó la banda de bronce y a partir de entonces la fiesta de San Antonio crece lo que se me olvidaba comentar que antes de entrar a esa sala los últimos años de la celebración de la fiesta de San Antonio se hacía en la casa donde vivíamos que es la casa que está al ladito al ladito de la sala de la alfera actual entonces al interior de ellos había un salón grande con una ventana gigante yo era niño para mí era gigante y ahí se celebraba pero bajo siempre esa misma condición con música con voz a nata a partir del año 80 se cambia ya la sala que está definitiva a partir del año 80 también llega la banda de bronce y de ahí en adelante se empezó a celebrar de esa misma manera empezaron a llegar bandas de bronce y llegó un año donde empezaron a tener conjuntos electrónicos y así hasta la fecha a partir me da la impresión como del año a ver 2004 2005 se crea la asociación de rescate de tradición y costumbre de santo patrono de Ollagua San Antonio de Pado de Ollagua donde esa agrupación la fundó mi tío Miguel Huanca que mi tío dijo de Benito Huanca ellos él fundó la agrupación esta asociación en conjunto con mucha gente de votos de San Antonio y a partir de ese entonces se empieza a trabajar para que para ir haciendo crecer la sala porque ya con el tiempo la sala se fue se fue achicando ya se necesitaba más espacio a través del proyecto esa sala creció muchísimo hoy en día es grande y a través también de ese trabajo que él hizo también se empezó a arreglar la iglesia porque la iglesia no es como en ese tiempo estamos hablando el 4-2005 no era como es actualmente a través del trabajo que él hizo se empezó no digo que él lo dejó como hasta ahora no pero él fue el primero a través de la asociación que empezó a trabajar para arreglar la iglesia y posterior a eso también se sumó a la municipalidad y actualmente está como está bien bonito lo otro que les puedo contar que el año 87 perdón el año 86 llega el otro San Antonio que llega desde Mincha ese es el actual mayordomo hasta el año 85 era solamente el que yo les cuento que cuando nosotros somos los esclavos y que a partir del año 86 cuando llega el otro San Antonio se empieza a llamar San Antonio el alferado y el otro San Antonio mayordomo ahora la historia también me la sé los esclavos del San Antonio mayordomo es la familia de la señora Bernadina Berna que ella todavía está de lo que ha de su esposo él falleció él falleció ya hace como 6, 8 años atrás ya no me acuerdo exactamente la fecha pero sí más o menos esa cantidad de años falleció atrás el año 86 ellos tenían la imagen guardada en el sector del Chaco en la Mincha y una hija de este caballero se enferma entonces claro personas antiguas todo lo que hacían lo hacían a través de Yacho y ellos hicieron ver qué es lo que estaba pasando y este Yacho le dice que él tenía una cosa muy importante guardada que estaba pidiendo una aceleración pero no le dijo y él se dio cuenta que era San Antonio que lo tuvo siempre guardado y entonces le dijo qué es lo que tenía que hacer para que su iglesia se sanara y ellos el Yacho le dijo que tenían que bajar caminando desde Amincha hasta Uyahue y eso fue el año 86 por eso que le dicen los Karachaki que en que hecho son los pies descalzos o sin zapatos y actualmente todavía se autodenomina los Karachaki el mayordomo y es por eso porque Don Leocae con la Sera Bernardina bajaron caminando a pies pelados desde Amincha a Uyahue eso fue el año 86 y a partir de entonces se empezó a celebrar los dos San Antonio San Antonio mayordomo y San Antonio alferado eso a modo groso claro que hay mucho más detalle a lo mejor en algún momento cuando empecemos a trabajar en las mesas de trabajo podríamos empezar a detallar y quizás también podríamos intercambiar información porque yo tengo la convicción que la gente ya igual debe manejar alguna información si al final cuando se realiza la fiesta estamos todos ahí en la fiesta genial muchas gracias Don Víctor esa es la idea de poder ir generando digamos estos espacios que ustedes pongan sobre la mesa sus conocimientos sus historias imagínense en el caso suyo viene de muy atrás y como ese vínculo ese nexo como les decía hace un rato con lugares tan separados tan lejanos en el planeta como es por ejemplo Padua en Italia o Lisboa en Portugal y ustedes también siguen las mismas tradiciones ya y efectivamente como dice usted San Antonio es considerado un personaje un santo milagroso que tiene mucho que ver también con la recuperación de personas que han padecido algún tipo de enfermedades y otra cosa interesante con respecto digamos a lo que es la vida de San Antonio de Padua que es el segundo santo que es canonizado más rápido en la historia de la iglesia él fue prácticamente al año después del fallecido canonizado justamente porque había muchos milagros de Sanación con respecto a sus devotos y el otro es Juan Pablo II así que muchas gracias don Víctor por compartir esa esa historia tan especial y yo creo que se puede hacer un bellísimo trabajo con los conocimientos que ustedes tienen muchas gracias bueno gracias gracias don Víctor gracias Leonor por por poner este tema sobre la mesa porque en el fondo ya se está viendo que hay deseo de compartir relatos Cristian Víctor si mira quiero aclarar un poco el tema de la recuperación igual es un trabajo que hemos empezado precisamente por este tema de la pandemia el año pasado un 13 de junio se tuvo que fue la primera festividad religiosa que se tuvo que celebrar en línea a distancia aquí fue la primera vez que se hizo como se empezó a celebrar todas las otras festividades a través de internet del Zoom de Facebook y lo hicimos a última hora y una de las cosas que me encargaron precisamente fue recuperar un poco la historia a pesar de que no la sabía pero igual tuve que empezar a hablar con otras personas y el compromiso de la familia es que empezar a trabajar y rescatar la historia completa y con detalle de la fiesta de San Antonio lo otro que quiero también aclarar es que los esclavos actuales es mi madre y sus hermanas y ya Paula Huanca mi madre Carmen Huanca mi tía Juana Huanca y mi tío Erasmus ellos son ellos son los esclavos actuales hasta cuando se vaya el último de esa generación después vamos a pasar nosotros a los hijos de ellos y así se va a ir traspasando la responsabilidad de la fiesta de la fiesta muchas gracias Víctor al respecto puedo complementar de que la página web que mencionamos que se iba a desarrollar bien podría tener estos relatos como como relatos base como contenido o sea a través de esto lo que les queremos decir es que si ustedes quieren colocar algunos relatos sobre la mesa empezar a construir esta base de información común que les va a permitir empujar el turismo noyagüe bueno para eso está pensado ese producto para que ustedes muestren lo que quieran mostrar y evidentemente el tema del patrono ahí es algo que como quiera que sea marca a cada una de las comunidades de todo el mundo andino sabemos también que hay un proceso de de instalar la religiosidad y todo eso pero como quiera que sea es parte de la cultura actual y nosotros pensamos que eso es precisamente lo que tenemos que destacar o sea hay un proceso histórico aquí por ejemplo por ahí anda Silvia Lisoni que es profesora de historia y geografía eso es lo que tenemos que contar a los turistas de dónde venimos para dónde vamos por qué actuamos como actuamos cuáles son nuestras tradiciones cuáles son nuestras costumbres y eso nosotros como consultores digámoslo así no lo vamos a poder inventar nosotros es algo que tiene que salir de ustedes entonces nosotros obviamente queremos impulsar un proceso de colocar en valor todas estas cosas y cuenten con nosotros también para ayudar a impulsar los distintos relatos que ustedes quieran crear es lo que les puedo decir por ahora no sé si Ramón o alguno de los asistentes quisiera complementar la idea de lo contrario iríamos ya cerrando la primera actividad pero les puedo comentar que nuestro objetivo igual es hacerle una encuesta para efecto de que ustedes mencionen qué es lo que no puede faltar a la hora de mostrar qué es lo que les gustaría priorizar qué cosas no deberíamos mostrar qué cosas hay que cuidar ese conocimiento lo tienen ustedes y nosotros se los vamos a tratar de ayudar a ordenar a través de una encuesta así que por ahora eso es como lo que viene a continuación aparte de que ya el lunes comienzan los distintos datos y cursos que están estipulados dentro de este proyecto si quieren participar en ellos Ramón tengo entendido que tú estás dando la posibilidad de que participen todos los que están inscritos en el programa Ramón si correcto gracias Cristian bueno como bien lo mencionas tú los cursos como van a ser en modalidad online en vista de los contextos que tenemos de la condición sanitaria estamos invitando a que todas las personas puedan participar en todos los cursos es decir si una persona se registró para participar en los cursos de guiado turístico obviamente lo invitamos a que participe en todas sus clases de lunes a viernes de las 7 de la tarde a las 19 a las 21 horas pero además si es que le interesan los cursos de artesanía de restaurante o de establecimiento de alojamiento turístico puedan participar sin ningún problema de igual forma si es que ustedes participan por ejemplo yo me inscribí como guía en todas las capacitaciones como guía voy a tener mi certificación que realice estos cursos como guía pero si decido participar en los cursos de artesanía participo en todas las clases de capacitación de artesanía también voy a tener esa capacitación igualmente como decía Cristian los invitamos por favor si es que algunos de ustedes quieren compartir algún relato que este sea publicado dentro de nuestra página de la página web que vamos a tener la cual vamos a seguir alimentando durante todo el proceso de aquí a febrero y después la vamos a seguir administrando como oficina de turismo por favor háganos llegar todas sus solicitudes de relatos y que tienen algún atractivo que quieran potenciar alguna ruta que quieran realizar para eso estamos aquí gracias Ramón si ya estaba levantando la manito Silvia Lizoni querés agregar algo oye sí quiero quiero decir algo bueno saludar a la gente de Ollau a las personas yo voy a estar el lunes con ustedes vamos a estar viendo lo que es cosmovisión pero quiero retomar lo que ha dicho Ramón lo que han dicho ustedes de ahí escuché Víctor Víctor nos conocimos también en algún minuto y pero yo quiero más que nada como fortalecer lo que se ha dicho acá que son ustedes son ustedes los que dirigen esto nosotros solamente mira si podría ser etcétera pero aquí nadie se va a venir a disfrazar nadie va a ser un Andeslandia por así decirlo qué es lo que yo quiero mostrar como pueblo me interesa esto realmente ¿por qué? porque el turista cuando uno le abre la puerta y no se la abre va a llegar igual pero yo esto es mi casa y yo no quiero que estén gente por el patio venirme a mirar en algo o que me saquen foto una cosa tan desagradable entonces qué bueno lo que está ocurriendo en Oyahu mil felicitaciones porque si yo no lo sé lo quiero aprender si yo quiero dar un paso es porque quiero aprenderlo con alguien que más que sabe pero los relatos quiénes son las personas los que están ahí son las personas de Oyahu nos va a resultar entretenido si oye si no sabes qué Silvia mira a mí me parece esto por este otro lado miremoslo el turismo como les digo es súper súper horizontal todos ganan todos ganan pero también como yo lo quiero mostrar qué es lo que yo quiero hacer con esto quiero mostrar mis relatos ahí no es cierto estaban hablando ustedes de San Antonio yo decía ya pues al final nos vamos todos para San Antonio de Padoa es súper lindo es una broma que estoy haciendo pero nos vamos todos ya que estamos todos bien acá en Oyahu yo tuve la oportunidad de estar en Padoa tienen incluso hasta la lengua de San Antonio tienen como que nos está como que nos echó a perder no sé cómo le llaman no recuerdo en eso el año antes pasado tuve la oportunidad de estar en San Antonio de Padoa entonces lo siento tan cercano y dije mira este Oyahu como resultó esto porque yo de verdad que y estas tradiciones que tienen ustedes qué cosa más bella así que aquí está la Silvia nos vemos el lunes hagamos del turismo del bueno del bueno no del que nos tengamos que arrepentir porque abrimos la puerta un abrazo mil cariños ahí nos vemos el lunes un besito gracias Cristian muchas gracias Silvia bueno confiamos harto en Silvia precisamente porque ella ya ha recorrido un buen camino en esto de hacer turismo con todo lo que eso implica lo bueno lo malo lo bonito lo feo y eso es un poquito lo que les queremos transmitir a ustedes también como bien decía ella no es que hayan aquí un grupo de expertos sino más bien gente que tiene mucha experiencia no necesariamente la experiencia uno la consigue en una universidad pero sí gente que ya ha pasado por lo que ustedes van a empezar a construir y eso es un poquito entonces nuestro desafío como grupo de llamémosle asesores o consultores o también colaboradores también al final esto el turismo es algo que se tiene que conversar yo creo que en la medida que nos acostumbremos a conversar siempre con respeto y con altura de miras el turismo puede resultar tenemos ejemplos de buenas prácticas malas prácticas y lo que queremos en última instancia es que Ollagüe parta con una base sólida ¿verdad? alguien mencionaba por ahí las revistas que se han hecho en años anteriores y nos pareció un buen esfuerzo porque nosotros pudimos tener acceso a algo de esa información pero claro faltaba un poquito esta conversación esta componente donde los comuneros los habitantes de Ollagüe toman la palabra y dicen esto sí esto no así que por lo pronto voy cerrando la intervención voy cerrando la presentación si hay alguien que quisiera decir algo más si no nos despedimos y vamos a estar en contacto con ustedes mandando la encuesta haciéndole consultas también tienen puerta abierta por nuestro lado ustedes vieron ahí que Ramón armó un whatsapp si quieren patalear por ahí dentro de los márgenes del respeto siempre se puede porque nosotros creemos que en la medida que se converse esto con un buen tecito con un café y los que fuman con un puchito es más fácil ponerse de acuerdo ya aquí no estamos para pelear ni imponer nada sino todo lo contrario construir así que muchas gracias a todos los asistentes Ramón gracias nuevamente por darnos esta oportunidad y yo entonces me despido no sé si quieres unas últimas palabritas Ramón sí muchas gracias Cristian agradecer a todas las personas que se han dado el tiempo de participar en esta primera instancia como bien lo dices tú las puertas las puertas están más que abiertas ustedes saben me encuentro en la municipalidad estamos al fondo en la sala del consejo tienen mi número de teléfono cualquier cosita por favor comuníquense conmigo y tirarle para adelante nomás porque este es el primer paso de aquí lo que vayamos a construir es lo que vamos a realizar los próximos años así que muchas gracias de nuevo a todas las personas que han participado muchas gracias a ti Cristian y a todo tu equipo por todo el apoyo y a darle nomás muchas gracias saludos a todos hola antes que antes que se vayan quería solo agradecer pero enormemente ya se lo he dicho muchas veces a don Ramón pero quiero aprovechar la oportunidad porque esta iniciativa la estuvimos esperando por mucho tiempo así que gracias gracias por todo y mire felicidad hoy día tenía un poco miedo que la gente no se conectara y todo pero ahí está el interés la gente quiere participar así que gracias don Ramón por todo su esfuerzo muchas gracias nos vemos el lunes muchas gracias a todos un abrazo adiós adiós que estén bien un abrazo chau chau a todos gracias hasta luego gracias chau